Hola, yo soy Paloma Rodríguez y yo quiero un México en futuro libre de violencia, en donde pueda caminar en la calle con mis hijos, con mi familia, en donde pueda dejar la puerta abierta de la casa y no tenga por qué preocuparme. Quiero un México lleno de tradiciones que se conserven, quiero celebrar la Navidad, la Nochebuena con mi familia y quiero vivir mucho tiempo para ver el México que quiero.